El equipo que formen 341. Música maestro. Tiempo aquí, Nana. América. ¿Me escuché? América. Esperado el interventor es la mera mera de la música norteña. América. 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 Ahora, ¿les damos otra oportunidad a los de la América? Sí. ¿No? ¿No escuché? No. ¿Está el sordo? No. El que forme un número interventor, el que usted guste, es muy difícil. Ese no tampoco. 543. 543. 643. 543. 543. 543. 543. 543. Y unión con violento. Y la fraca. Tiempo. ¿Quién ganó? América. ¿No escuché? ¡Amén! 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 ¿Les damos otra oportunidad a los de las chivas? ¡Sí! ¡No escuché! ¡Sí! ¡Un número muy difícil, doctora! 524. 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 526. 525. 524. 525. 625. 629. 839. 529. 920. 930. Tiempo, ¿quién ganó? ¡Los de México! ¡Los de México! ¡Los de México! ¡En América ganó! ¡Los de América! ¡Los de México! ¡Los de América! ¡Muerto! Ahora va a ganar el que arme el número más grandotote con todos sus papelitos. ¡Los de México! 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 ¡Tiempo! Todavía tienen 10 segundos, Chaparita. ¡Música más! ¡Tiempo! ¿Quién ganó? ¡América! ¿No escuché? ¡América! ¿Quién ganó? ¡América! ¡América! Ahora sí va a ganar el número menor con dos papelitos. ¡Música más! 10, 9, 8, 7. ¡Mucho! ¿Quién ganó? ¡Los niños! ¡Interventora! ¡América! ¡Las Chivas! ¡Gol de las Chivas! ¡Fuerza! ¿Quién va ganando el partido? ¡Aquí va!